¿Qué es lo primero que inquieta? Pero todos sabemos que la economía mexicana no está suficientemente bien sustentada, que hay problemas internacionales que sin duda le afectan al país, pero que también hay un pésimo manejo de la economía nacional, que están más interesados en hacer negocios que en corregir problemas estructurales de la economía. Desde luego que esto va a tener unas consecuencias sumamente graves, no solo en materia de inversión pública como ya se está viendo, la suspensión de obra pública de alto nivel está siendo suspendida o por lo menos prorrogada. Yo creo que por lo menos en esa sección va a ser difícil que se pueda completar, pero lo que no nos han dicho es que el gasto social también será severamente afectado. Con pena, hemos recibido información que el pago a los ciudadanos de tercera edad está suspendido. También sabemos que el padrón de tercera edad no se va a incrementar este año por falta de recursos. Y habrá reportes también en el sector educativo, en el sector salud, si es posible la situación es grave en los servicios de salud y en los servicios educativos, pues con esta consecuencia no le auguro un futuro tranquilo al Partido Revolucionario Institucional en su gabinete y mucho menos en el próximo proceso electoral. Creo que la ciudadanía les va a cobrar el pésimo manejo de la economía y el pésimo manejo de la situación política del país. Es grave y de consecuencias impredecibles. No, por supuesto esto va a traer consecuencias de aumento de la pobreza, que por cierto en los últimos 30 años no ha disminuido a pesar de las declaraciones de Margotes. Habrá más pobres, habrá más desabastos en los sistemas hospitalarios, en las farmacias públicas. Desde luego en los servicios educativos habrá un gran correcto proceso, sobre todo en materia de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas.